Isabel Pantoja y Kiko Rivera protagonizaron un gran escándalo el año pasado debido a Cantora y a la herencia de Paquirri. El DJ se encargó de embarrar a su madre en todos los platós pero ella jamás le respondió. La tonadillera se refugió en su finca junto a su progenitora que se encontraba mal de salud. A principios de este año, Kiko Rivera anunció que iba a dejar el conflicto de lado para concentrarse en su música. El marido de Irene Rosales continúa sin hablarse con Isabel Pantoja, parece que no habrá una pronta reconciliación. La cantante tendría pensado desheredar a su primogénito según Marta, la expareja de Juan Pantoja. La excuñada de la intérprete de Marinero de Luces habló con el programa de María Patiño, Socialité, y contó que Isabel tiene pensado contraatacar a su hijo. Quiere poner a sus nietos de herederos pero al ser menores de edad su tutor sería Agustí Pantoja. Al parecer, la gota que rebalsó el vaso fue la denuncia del DJ hacia su tío. Está actuando como madre y quizás le está protegiendo para que no se pierda el patrimonio de su padre Pakirri por si él luego lo pierde. Y ese a Pantoja jamás quiso meterse en el enfrentamiento ya que considera que no es asunto suyo, pero los reporteros de Socialité le pidieron su opinión y no dudó en responder. Si a ti te están atacando y tal, pues es normal que tú también quieras buscar cómo defenderte. Chabelita cree que su madre y su hermano no logran solucionar sus problemas debido a la falta de comunicación. A pesar del enfrentamiento, Isabel continúa en contacto con sus nietas, jamás dejó de llamarlas.